El título del mensaje de hoy es Héroes Desconocidos. Son los que no se ven en adelante, pero en atrás son los que hacen todo para que todo se realicen. Yo quiero agradecer con mi equipo. Ustedes trabajan muy, muy duro. Ustedes encuentran la gente en la semana, oran por los enfermos, visitan a los que necesitan, llevamos comida a los que necesitan. Yo quiero agradecer a ustedes porque la iglesia son ustedes. Ustedes son la mano de Dios. Ustedes son aquellos que deciden y que toman la decisión para decir que yo quiero hacer algo por el Señor. Yo quiero hacer algo por Dios, para Dios. Jesús venía justamente de lavar los pies. Y él dijo, felices son ustedes los que van a poner eso en aplicación. Más tiempo que eso me queda en la cabeza. Se como cuando no practican, eso no vale nada. Es bonito decir que yo quiero a Dios. Si nos hacen un paso para servir a Dios en esa dirección, tú tienes todo el conocimiento. La escuela bíblica no es solamente una iglesia teológica, es una escuela práctica. y es así Dios ha formado a sus alumnos al servicio. Aún que me lo dice, dejamos todos para seguirte. ¿Y dónde está nuestra parte? Y yo soy suficiente. Me basta a ustedes. No se preocupen acerca de sus propias necesidades. La benedicción sigue. Es como si Dios está con nosotros, trabaja con nosotros. Es como si Dios se preocupa por nosotros cuando decidamos de poner la mano para hacer algo para Dios. Es lo que son un servidor de Dios. Muchas gracias a los que enseñan por qué ir a la iglesia. La vez pasada yo hablé con, yo creo con mi esposa. La gente tiene, casi no quieren tomar un, comprometerse para servir. No quieren hacerlo. No es la iglesia del pastor. Cuando todo va bien, es de nosotros. Cuando va mal, es del pastor. Muchas gracias a los que enseñan cómo ir a la iglesia con el pastor Poulain. Si me dicen que me quedo en la casa, yo estoy satisfecho con mi casa. Mira, lo que te digo, eso no funciona. No pueden crecer ustedes solo en la casa. Háblame de gente que decide venir a una iglesia. ¿Cómo? Cuando empieza a hablar con el pastor Poulain, es el fin del tiempo. Y pasó que hay que leer cómo debe leer la Biblia. Necesitamos a gente para corregirnos, para llevarnos sobre un buen camino. Es un lugar de formación. La iglesia es un lugar de formación, un lugar de entrenamiento. Y tú entrenas su vida espiritual, tu músculo espiritual. ¿Cómo pueden entrenar tu músculo espiritual si no están, si no lo ponen en práctica, lo que aprenden? Y los que deciden de comprometerse, se viven momentos especiales de conexiones unos a los otros. Y aprendemos unos a los otros. Aprendemos a crecer, aunque somos frustrados. Aunque las cosas van mal. y es ahí, es ahí podemos ver si es un buen cristiano, si portas buenos frutos. Ven a servir a Dios. Si se escapa un martillo en tus pies, ven. Es fácil de ir a la casa y decir, yo soy muy bueno con los demás, porque yo estoy solo en la casa, solo, sola en la casa. Yo estoy solo, sola en mi sala, porque yo no puedo aprender de los demás, porque yo no estoy con ellos. Pero hay gente que trabaja solo, pero yo quiero invitar a ustedes y esta semana tener un fin de semana de curación divina. Pastor Jean va a llevarnos el mensaje el sábado en la noche y vamos a hacer dos servicios para hacer y pueden escoger uno de los dos servicios. Hay un servicio a 18.30 o domingo a las 10 horas. Les invito a estar aquí. Si conocen a gente que quieren curarse, si yo era enfermo, yo estaría todos los días aquí. Queremos dirigir la oración por la curación divina. Si ustedes están enfermos, ven aquí, hasta que vieron que todo avanza en su vida. Quizás hace años que estás entrenando con esa cosa y por eso podrían faltar la curación. Por eso los estoy invitando a venir el sábado 30 y tenemos un servicio los sábados 30 y el domingo y si conocen a enfermos, llévanlos con ustedes para que Pastor Jean podía orar por ellos si tienen dolores en su cuerpo y van a ver que Dios les va a curar. Yo tengo dolor en mi rodilla, yo lo tengo en mi rodilla, pero mi padre oró por mí y el dolor se desapareció. Lo que Dios hace, lo hace con excelencia, tu dolor se va a desaparecer. Dios sabe lo que hace con nosotros. Amén. Me gusta, me gusta, vamos a leer Actos 28.6, la primera parte del mensaje dice, levántate. Y aquí es Jesús que encuentra al apóstol Pablo en el camino de Damas. Se levanta, tente parado, mira por qué yo me aparece, es para que tú te comprometas con mi servicio. Cuando Dios nos llama, cuando nos llama no solamente para salvarnos, también para servir. Es fácil de decir que Señor, yo te hago el salvador de mi vida. Es cuando el Señor nos sometemos a Él. Decidimos de obedecer a la palabra de Dios. Nosotros decidimos de someter nuestra vida a las escrituras. Es eso un alumno o un discípulo. y Jesús Él mismo quería invitar a Pablo para comprometerse. La palabra clave, el versículo clave es en Mateo capítulo 21 hasta 25 de la palabra viviente. Es Alfredo que escribe la versión de esa vivienda. yo veo que es la versión amplificada en francés. Y es bueno para explicar y elaborar su texto. Aquí hay que entender en este momento la mujer de CBD que era la madre de Jaime y Juan se acercan a Jesús con sus hijos. Mamá, es para ti. ¿Verdad que queremos lo mejor para nuestros hijos? La mamá quiere lo mejor para sus hijos. Y le pedía un favor en el versículo 21. Jesús le dijo ¿qué es lo que desea? Y él lo desea. Aquí están mis dos hijos. Uno a la izquierda y a la derecha. Es que como presenta a su gente que dice esos son mis hijos. Imagínense el diálogo Jesús prométeme y préndeme la orden que sienta a la derecha de tu reino. Tenía yo me preguntaba ¿quién se sienta a la izquierda de Jesús? ¿Es Dios el Padre? Ya su oración no funciona. Jesús se sienta a la derecha del Padre y dame orden. Jesús continúa a decir ustedes a lo mejor ven a sentar conmigo van a poder atravesar todo lo que yo he pasado. Ustedes van a ver la misma copa cuando queremos cumplir algo por Dios hay un precio a pagar. y Jesús tienen que ya regresar a Dios en la mesa porque lo que deben de pagar para sentar a este lugar. Y él sigue y no solamente ha dicho a la madre de Jaime y Juan y sigue en versículo 25 y yo estoy fusta y dice ven todos aquí y cuando las cosas no van para bien y quiere usar esa noción para enseñar Jesús les llaman todos acercan de él versículo 25 ustedes saben cómo eso pasa en el mundo de jefe político exerce en el poder sobre su pueblo despótico y el despótico es absoluta tiranía y el más poder sobre ellos se tiene la tendencia en abusar de su autoridad no creo que eso sea en sí entre ustedes al contrario lo que quiere ser grande dentro de nosotros tomar error que se haga domésticos y servidor doméstico o esclava como se dice de los demás que están en la casa si quieren ser en la cabeza o liderar a los demás deben ser los esclavos de todos wow son palabras fuertes de nuestro señor que enseñan a sus alumnos no ha dicho cosas demás dice a desear a ser grande pero se queda un principio del reino que debemos agarrar no solamente una palabra que salga de las dos es cuando jesús enseñar algo esas cosas son muy importantes yo creo que hoy alrededor del mundo y los empleados son llegan a ser esclavos de sus empleadores de sus patrones porque hay una escasez de empleos de empleadores de obreros de esa manera las compañías desean tener empleadores a todo precio y les ofrecen siete semanas al instante porque les necesitan ellos y ahora dice que no es más es el empleador el patrón que hace la entrevista ahora es el empleador que hace la entrevista con su patrón y ahí dicen habla de tu empresa desde cuando esa empresa existe es una realidad vivimos en un mundo que exija que exija y a ciertas cosas que son bien y a ciertas cosas que son menos bien y cuando se acercan del reino de dios no debemos exigir algo debemos servir y servir nuestro prójimo yo creo que si agarramos bien si entendemos bien el versículo no es una decisión es los que quieren servir lo que quiere ser grande debe servir tomar el papel de servidor es muy profundo de llegar a ser esclavo de los demás quien desea ser responsable de muchas cosas levense las manos quien desea ser muy grande ustedes saben indirectamente buscamos la aprobación un medio para valorizarnos y a menudo lo que llega a suceder hay que hacer la valorización de la buena manera venimos aquí a veces podemos tener su propia agenda yo quiero servir el equipo de adoración porque tengo una voz a menudo vienen vienen una agenda escondida y hacen para que pasen bien en el espacio pero tienen un calendario muy escondido hagan pequeñas cosas y después dejan eso y van a sobre el radio social y a dar todo todo porque quieren buscar la organización ya cantaron un ejemplo dan dos canciones no llegaron jamás en la iglesia del centro y había 50 videos de ellos en diferentes zonas y yo dije a Joshua que esas personas necesitan entender la humildad de servir de estar listos a llegar aquí con Alexandre a conectar los cables yo espero que todos los que cantan para bajarse para llegar a un destino así vamos a crecer de forma exponencial no en palabra pero en calidad nuestra vida será transformada saben por qué porque estamos en el servicio de Dios del Señor por eso estamos transformados porque estamos en el servicio del Señor y Jesús cuando habla de service hay dos palabras que usan en el diágonos que significa voluntarios y el segundo es duros obligación de servirlo espera no entiendo nada debemos servirlo de manera voluntaria y al mismo tiempo de manera obligatoria eso duele eso duele Jesús ha hecho tantas cosas por nosotros hermanos y él ha dejado su reino él ha dejado todo de dejar su 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 manter vale ser su corona vale ser todo para poner todo a los pies del trono y yo me bajé para servir Dios ha bajado para servir la humanidad para mostrar que es el amor y Jesús nos ha servido Jesús ha servido a sus alumnos los discípulos y él se sacrificó y nos montó la vía por excelente quizás han han pasado por ciertas cosas difíciles abusos y ten confianza en Dios si no tienen el calendario escondido si tienen un cuidado y la palabra diácono quiere decir personas que sirven de manera voluntaria a los demás y yo estoy seguro para ser grande hay que servir y después y los que descansan el primero en el reino deben ser esclavos y Jesús habrá duros es una persona en situación de servir a Dios y ha perdido todo sus derechos wow yo vengo a la iglesia yo sirvo a Dios de una manera voluntaria de forma benévola en lo que creemos creemos que somos servidores no solamente benévoles pueden ser benévoles en su trabajo por una cosa cuando vienes a la iglesia llegamos a ser servidores Jesús Jesús va más lejos no solamente no más voluntario de manera que pierdes tus derechos yo tengo un tal actividad en la tarde yo no puedo hacer yo estoy muy ocupado hoy en día la gente encuentra tantas excusas para no servir a Dios y aunque tienen su agenda de acomodarse para amar a un hermano nosotros cada quien de nosotros somos para poner la mano en la pasta no importa lo que haces tienes que aportar algo en la escravo un esclavo ha perdido sus derechos y yo con los timoteos esta semana y discutimos sobre este aspecto y el dueño es responsable del esclavo cuando nos sometemos cuando voluntariamente perdimos nuestro derecho y cuando decimos de dejar esta tarde para los músicos practican para servirnos el domingo y ustedes que creo cuando uno trabaja toda semana se les da ganas de venir aquí a ustedes no les gustaría eso yo fui a ver la película es muy bueno bueno para más en ofrendas eso hace tiempo que yo fui a ver una película yo pienso que iba a escoger el teatro con el banco que mueve una pantalla grande yo veo que esta mueve mucho sobre todo que la película era de dos horas me gusta mucho ese aspecto cuando cuando servimos y damos nuestro derecho pero decidimos voluntariamente de dar este derecho para acordarle ese derecho a Jesús para dar mi pasión al servicio de Jesús el dueño de la mozón es el espíritu Él sabe cuidar bien de su servidor y de su servidora mira bien yo si vos yo yo me doy a servir a la iglesia de manera volontaria de manera duros de manera que de mi vida yo sirvió la iglesia de Dios si la iglesia no puede renumerarme por el trabajo que he hecho Jesús tú tú vas a renumerarme saben cuando trabajamos por Dios no para nombre jamás vamos a hacer Dios paga bien pero la iglesia no puede pagar dios paga un dividen eterno cuando vas a presentar cuando vas a entrar al cielo entre bon y fidel servidor ustedes son servidor del señor ustedes lo son es que ceden sus derechos cuando es más tarde yo puedo garantizar cuando hay tantas prácticas Joshua viene aquí Alexander al sonido quiero aplausos a ellos yo jamás he visto un muchacho como servidor que está listo a dar que está listo a dar su mantel y está listo a servir a veces no se damos cuenta que no estamos a top a veces y a que tiene gran dolor en la espalda y se tomaba aspirina eso no aparece y había comprometerse y ha dicho pastor Matt ella podía decir no tengo ganas que yo tengo dolor que no puedo y ella voluntariamente se dio su derecho Dios yo quiero glorificarte yo quiero servirte y tú vas a cuidarme es esta actitud que debemos desarrollar juntos por el reino y si es que deseamos ver los ángeles yo creo que es que este lugar llena de servidores para servir a la gente y los servidores que dicen si adiós y no a ellos si vamos en la palabra de dios en el nuevo y en antiguo testamento si algunos de ellos se atribuyen el título de servidor tenemos abraham jose mira como termina de servidores moisés josué neemí david daniel jesús pablo pedro son todo con toda gente en la palabra de que somos servidores estamos aquí para servirle yo yo veo eso tan bueno cuando invito un orador y a veces el orador a uno algunos de ellos y a otros que ven con una actitud de servicios y dice pastor todo lo que quieran yo estoy a tu servicio y como pastor es es fantana escuchar eso son gente que se ha aprendido a ser maleable y de dar su vida es que ustedes están aquí conmigo esta mañana si saben pueden ser amén la primera cosa que yo 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 capto en esta historia es el deseo de ser grande ustedes pueden ser grandes hoy estaba viendo sobre las redes sociales yo hace una búsqueda para ver que va para ver que todos las la gente que viene para eso yo quiero delegar mi responsabilidad social yo quiero vivir como la época de Pedro y Pedro no es como la historia de Pablo que sabe lo que pasa a veces son pájaros viajadores palomas viajadores hoy todos quieren ser grandes quiero todo quien se influencia todos pero no están listos para servir que quieren dar la autoridad sobre un plato de dinero y no quieren servir a Dios y la gente quiere ser útil en Dios primeramente y ser útil a la obra son los que son servidores son los que dicen al pastor que es lo que necesitas yo sé que predicar pero tú es capaz de predicar yo creo que empiezan por los servicios los baños son la primera etapa la primera entrenamiento prácticas que debe hacer son los baños y hay algunos que ven que eso no es no no es bueno pero es una realidad hay personas que necesitan para ir a limpiar los baños si me dicen de ir a yo voy a hacerlo pastor y lava el baño quien quiere ser pastor louis se va más lejos todavía es aún peor y porque llega después de de las cosas malas quien quiere estar en administración quien quiere servir y ustedes saben a veces tenemos la y ustedes no han visto las cantidades de horas que han trabajado sobre la dirección de otro sobre la responsabilidad de otro y para someter a otro están ustedes capaces de someter a otro y de hacer todo lo contradice todo el sentido de ustedes y a veces no tenemos las ganas de estar aquí y somos y si tomamos el compromiso para estar no van a no yo quiero servir fielmente me recordar un día yo debería hacer la adoración aquí y tiramos un fin de semana y yo me levanté yo estaba muy enfermo uff y no era muy aperitivo yo haría la oración yo hace dos horas yo dejé a las cinco de la yo no era remunerado yo no me pagado para eso y podría llamar por teléfono si tenemos un problema pero yo tomo ese compromiso de utilizar mi boca yo me voy a servir yo tomo el compromiso no 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 me pagado yo tomo el compromiso de servir a mi dios yo no me esperaba una remuneración si dios que encaja cuando se espera la remuneración que viene de dios cuando es ven eso de dios si dios que te mantenga donde estás el deseo de ser grande muchos quieren ser grandes muchos quieren ser influenciados muchos quieren ser oragrano yo digo que tienen un 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 mes que aceptan a dios y empiezan a decir como que tienen 30 meses de casados 12 meses quieren ser influenciadores de gente casados tienes que enseñar el aspecto del matrimonio cuando servís fidelmente tu familia tu y en que son su social no es difícil y hay algunos que son muy frijos para ir a trabajar y quieren venir a la iglesia para ser predicador discúlpame discúlpame si no eres capaz de servir tu familia para trabajar en Macdu para soportar mi familia yo haría porque dios no dios nos llamó para tomar primeramente el cuidado de nuestra familia cuando haces puedes servir a puedes hacerlo dos a mes no para vivir una plataforma si tu vida es un desorden no puedes ser que están con dios o no sean con muchos quieren ser grandes muchos quieren estar en mi posición alguien que se para cómo haces para soportar tantos estrés yo dices si te recuerdo es por la gracia de dios si yo no era llamado yo sería muy lejos si dios no me ha llamado yo no ser aquí si soy hijo de un paso yo tengo un hermano por lo que no es pastor y trabaja en una compañía bien él no tenía la llamada para ser pastor cuando cuando hacemos la gracia sobre cuando tenemos la gracia nos esforzamos nuestro camino para hacer un camino para ser grande cuando ustedes forcejan la puerta para abrir la puerta de su éxito y hacen lo que nos pide de servir de lavar los pies de lavar los pies de los que aman la mujer que estaba entrada con un gran sonriendo yo a veces tengo ganas de llorar pero yo digo si es lo que ellos tienen debe servir para ser grande en el reino de Dios yo dije un día si podría decir un poco de ese reino de servir es ahí yo quiero estar que vaya yo al cielo que me dan un papel importante yo quiero estar donde él me llama es ahí donde Dios me ha formado para estar es el mejor lugar donde Dios te ha llamado para servir fielmente y decir hasta el final yo quiero seguirte todo hasta al final y de repente alguien que viene en la iglesia frustrado regresas al campo porque la canción no termina hasta el punto final es realmente estás listo a pagar el precio y es deseaste servir a Dios Lucas 14 versículo 11 a mí me encanta mucho este pasaje ese versículo lo que cuando lo que dijo Dios a los envidados los que toman la primera plaza el plazo de honores y se deciden por ellos mismos de tomar un lugar de honor y dice lo cuando fueron invitados por alguien a una boda no no tomas el lugar la primera y los que tienen que te invitando uno al otro que vienen a decir se da el lugar a esas personas ahí tenías vergüenza de ocupar la cuando sea invitado ponte a la última lugar al fin que cuando que te invitado que si te van decir mi amigo sube conmigo y vas a estar en la mesa y a quien que se levanta se ha bajado y que alguien que se ha bajado se ha elevado yo nunca pedí de predicar que predicar afuera cuando el tiempo va estar listo yo no hago eso de mi prioridad si voy en un lugar yo estoy ahí y me conocen los ministerios de los itinerantes si quieres bendecir de tu iglesia saben que estoy aquí esta manera como se vive en la iglesia local es que ya ponen sus pies en esta asamblea nada más para asistir es que son capaces de se servir es que son capaces de tomar el último lugar y como jesús dice ven aquí en lugar de decir bájate es humillante yo dice que esta es una mesa que dicen quítate es una tabla de honor que ustedes no deben de estar aquí me gusta que me digan subir aquí ven a sentar en la mesa de los grandes yo no hay perdón yo voy del otro lado dicen gente yo voy predicar de esto saben que les quiero mucho aunque viendo que mi espalda está del otro lado yo estoy aquí para servir les bueno si mi que mi amor yo sé que la ahora y es que están listos para servir al reino de Dios suben los músicos en esa enseñanza que son esos valores fundamentales de la iglesia es servir y Dios está teniendo a servir en su dimensión su otra plataforma o allá actan con éxito da su vida la gente que dejan su iglesia algunos dejan algunos que vienen lo que les digo yo les quiero la puerta la puerta está abierta que encuentre una iglesia que puede servir a Dios que puede servir a la iglesia que puede dar tu diezmo que sean fieles con los que Dios han dado en nuestra mano sean de los que hacen fructifazos de los que Dios ame en nuestra mano cada quien cada quien se fue fiel en la misión en México es fantástico ver una dama de su edad que se atreve a desplacer a México todo todo eso para para responder a la llamada de Dios Tijuana 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 México no es un hogar muy seguro muy seguro pero ella decidió ofrecer y poner su vida sobre el hotel y directamente para servir a los niños que ella está sirviendo a Jesús de Nazaret hermanos y hermanas no hay nada más hermoso no hay más cosas hermosas de servir a Dios el Señor no hay nada más hermoso de yo repito mi palabra de poner la mano al servicio del Señor aunque ustedes son profesión aunque trabajen afuera de la iglesia poco que pueden dar háganlo necesitamos de ustedes necesitamos gente en el estacionamiento pueden ir a visitar la iglesia les sant.com queremos servir de Dios quiero carros necesitas de hacer si sus son buenos en la traducción pueden trabajar con pastor oro por avanzar en la escuela necesitamos de ustedes imagínense a causa de la traducción de los documentos una persona que está estudiando la biblia carros que cae sobre el pasaje que usted atras se ver que su vida transforma y ha propulsado en su destino y miles que ven a conocer a Dios a causa de tu fidelidad en las pequeñas cosas no sabemos nada lo que es el trabajo va a dar menos gente que no estaba impresionado por el servicio y estaba impresionado por el piso yo cuando aquí es por el piso yo como es mi reflexión sobre mi piso que somos alguien que es fiel a limpiar los pisos sin esa persona su vida no iba a ser tocado por la persona que limpia el piso y ve a jesús en el piso gracias señor jesús